La conexión de Hazard con Isco asoma en Valdebebas. Lección de cómo asistir con clase sin mirar el troleo de la resistencia a Piqué tras su polémico cartel en Madrid que ya es viral en redes no le gustaba a Emery. Me queda la pregunta de si fuera al revés, ¿sería expulsión? Los refuerzos de la MLS para la temporada 2021, equipos como LAFC y la Galaxy han renovado su plantilla, estos son los siete latinos a seguir en la temporada 2021 de la MLS uno de los factores que mediatizan la decisión sobre si el Barcelona debe de cambiar de entrenador este verano se encuentra en el apartado económico. Hay que recordar que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!